No te caigas, vale Hola, yo soy Kaos Y acabo de venir del festival de Animayo Así que os voy a contar un poco Que es lo que ha pasado porque ha sido super guay El festival dura como una semana Pero yo solo he podido ir dos días, viernes y sábado Así que el viernes, muy temprano En plan, muy temprano Coge un vuelo hasta Gran Canaria Y me planteé allí En la primera masterclass de character design De Carlos Mangel Hello, acabamos de llegar a Animayo O sea, ahí está el cartel Y bueno, yo te llevo aquí ya como Día y medio o algo así Y yo voy a asistir a mi primera clase Que es de creación de personajes De creación de personajes, sí ¿Lo veis? De acuerdo, entonces podía controlar Que era un triángulo De dos triángulos Que era el triángulo número uno Es una señora malvada Pero con cara de patata Pero muy delgadita Lo que hice de la masterclass básicamente Fueron estos dibujos Bueno, empecé con esto Nos pidió que diseñáramos A un personaje De la época medieval Que llega a ser feudal Pero no por fuerza Sino por su inteligencia Y esos eran los únicos requisitos Del personaje Entonces Empecé con un niño Rollo Chaval superdotado Nos estuve haciendo como pruebas Porque no sabía muy bien Que hacer Me gustó el rollo este De un hechicero Que se hace con el poder Mediante magia Y entonces estuve Trabajando con el concepto Del hechicero Que es este de aquí Aunque esta pose Me gusta mucho más Porque es mucho más interesante Pero bueno Además a mí este rollo Así tipo Tim Barton Me suele molar Y luego Como está ahora El merme y tal Se me ocurrió también Hacer a una sirena Que encandila a todo el mundo Con su voz Pero que va disfrazada De humana Para no llamar la atención Esta es de incógnito Y luego Hice el dibujo de ella De cara De como me la imagino Que la verdad Es que Bastante sensual la señora I pancilla Como siempre Como te dió El voy a decir La palabra no Verón Yo hice la rep Y he Chico Dice No Se he chico No 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 Vamos a hacer un video sobre lo que hicimos. Quiero decir, me gusta lo que piensas. ¡Holy baby! Esto parece un plástico. Justo, ¿qué haces? ¡Ahh! ¡My fist hungers for justice! ¡Just be yourself! ¡Tantas infracciones! Todos se van a casa, así que puedo hacer mi papelero. ¡Yo grité! ¡La señal! ¿Dónde estabas? Debí haberme perdido, equilibrando mi chile. ¿Sí? Tuve que atravesar la red durante 45 minutos. Todo está bien. Mi conciencia interna me ha dado un nuevo camino para atrapar a Moxie. ¡Perdos! ¡Aman los palos! Oye, cuidado con lo que dices. Algunos de mis primos son varos. Parapaparapa. Muy buena. ¡Woo! Yo hice un fanart de Bruce, que fue el personaje que tuve que doblar, que es como un árbol muy hippie y tal. Y después de eso, ¿qué pasó? Bueno, luego fue la ponencia de Illumination Entertainment, que vino la coproductora del estudio de animación, que está en Francia. Ah, buah, chaval. Esto es la firma de Raúl García, que es el primer español, o sea, el primer español que trabajó en los estudios de animación Disney, y que se encargó de animar al genio de Aladdín, a las estatuas del juego de Notre Dame, a Phil en Hércules y cosas de... En plan, ha hecho muchas cosas este señor. Y este soy yo, en plan, siendo bendecido por la firma. Rollo... Murié en dos. Murié en tres. El teléfono suena y es Disney que dice... Oye, ¿a usted no...? No era Disney. Disney no está congelado, no estaba vivo. Bueno, está bien. Es Walden Studios. Para mí, trabajar primero con Eric Olver fue un placer absoluto y él ha sido mi mentor y el que me ha ayudado en mi carrera muchísimo. Trabajar en el personaje del genio fue un sueño. Conocer a Robin Williams fue un sueño y medio. Y por otro lado, empezamos a ver que hay este pequeño estudio ahí de locos en San Francisco, que se llaman Pixar y que lo mismo hacen algo que se llama Toy Story. Y de pronto descubrimos que Toy Story se estrena, es el bombazo increíble. Y a partir de aquí, vamos a pensar que esta parte es el torso, la parte de atrás del caballo y esta parte de la cabeza. Si la mantenemos más rígida, podemos hacer un caballo estático. Ha sido una experiencia super guay principalmente como para motivarte, en plan de ver a la gente haciendo tantas cosas tan guays y que no para y ver a tanta gente conectándonos con otros y tal y haciendo movidas. Es como, tengo que hacer cosas, que agobio, pero tengo que hacer cosas. Y creo que me he resfriado. Y ya está. Adiós... Adiós. ¡Gracias!